Hola amigos, bienvenidos a mi canal un día más, yo soy Mireia, una mexicana en París y hoy vamos a visitar la Santa Capilla de París. El precio es de $8.50 y se encuentra en Ile de la Cité, no muy lejos de Notre Dame. La Santa Capilla es la estructura gótica más famosa de todo el mundo, residencia y sede del poder de los reyes de Francia hasta el siglo XIV. El rey Luis IX de Francia mandó edificar esta capilla en el año 1200 para conservar las reliquias de la pasión de Cristo adquiridas por él mismo en el año 1239. Entre ellas estaba la corona de espinas y un pedazo de la cruz como otras más. Estas reliquias habían pertenecido a los emperadores de Constantinopla desde el siglo IV y al comprarlas el rey francés incrementaba el prestigio de Francia y de París, así convirtiéndose ante la Europa medieval en la Nueva Jerusalén. La Santa Capilla está dividida en dos secciones, la Capilla Inferior y la Capilla Superior. Ahora mismo nos encontramos en la Capilla Inferior, que era para uso de los cortesanos. Y como podemos observar, era bastante oscura. Y posee el mural más antiguo de todo París y es lo que estás viendo. Llegó el momento tan esperado de subir a la segunda planta, que era uso exclusivo de la realeza y donde se guardaban las reliquias. La Capilla Superior es un verdadero relicario monumental y como tal está sustosamente decorado. Las esculturas y las vidrieras se complementan para glorificar la pasión de Cristo y dar la impresión de acceder al paraíso. Y de verdad que así te sientes. A esta Capilla la visita gente de todo el mundo, ya que más que un relicario es una pieza arquitectónica inigualable. La manera en que entra la luz por las vidrieras te hace vivir una experiencia digna de la realeza de antaño. Las 15 vidrieras tienen 1113 escenas que cuentan la historia de la humanidad desde el Génesis hasta la resurrección de Cristo. Y se leen con un sistema de lectura serpenteante que se empieza desde abajo de izquierda a derecha y viceversa hasta llegar arriba. Ay amigos, esta Capilla está increíble. La verdad se las recomiendo a todos. De hecho me reproché un poco por no haber venido antes porque es tan hermosa. De verdad que es una pieza arquitectónica que vale muchísimo la pena y como pega las luces es una cosa que jamás se te va a olvidar en la vida, se los aseguro. Así que si están por París es visita obligada la Santa Capilla. Adiós, esas cosas son gratuitas, las pueden utilizar. Están ahí a un lado de la entrada. Cuenta toda la historia de las vidrieras. Yo estoy interesada en la vidriera número 11 así que síganme porque vamos a ver lo que cuenta esta vidriera. Es la vidriera que tengo aquí enfrente. Que dice que es la vidriera de Jeremías Tobías. Dice que cuenta las visiones de Jeremías anunciando la... Se anuncia la caída de Jeremías causada por la idolatría. Vamos a descubrir qué es lo que nos dice la vidriera. ¡Muy bien! Durante la revolución francesa las reliquias fueron saqueadas y fundidas. Las pocas que sobrevivieron se conservan en el tesoro de Notre Dame de París. Actualmente existen tres reliquias de Cristo. La corona de espinas, un fragmento de la cruz del Calvario y uno de los clavos que sirvió para fijar a Cristo en la cruz. Que se pueden visitar el primer viernes de cada mes, el viernes de cuaresma y el viernes santo. En esta capilla continuamente están dando conciertos de música clásica. Así que si tú estás interesado en asistir en algún concierto, no se te olvide consultar la página oficial. Y bueno amigos, esto es todo por el video de hoy y nos estamos viendo para el próximo video. No se te olvide suscribirte. Y si tú vas a viajar a París próximamente o simplemente estás enamorado de esta hermosísima ciudad como yo, te invito a que te suscribas porque no te vas a arrepentir. Y nos estamos viendo para el próximo video. ¡Ojá, bua! ¡Gracias! ¡Gracias!